Trabajar juntos por París Hablar con ustedes de lo que fue este recorrido ¿Dónde están haciendo eso? Ya comenzó la lima sorda De aquellos que nos odian Y la ilusión está intacta El Frente Amplio está en 46% El Partido Nacional 31 El Partido Colorado 13 a 14 El Partido Independiente 3 El Frente Amplio supera la suma de Partido Nacional y Partido Colado 47 a 45 Los números más afinados son 46 para el Frente 32 para el Partido Nacional 13 para el Partido Colorado Y 3, algo para el Partido Independiente El número final para la baja de incutabilidad es del 47% Veníamos a gobernar ahora y a gobernar bien Y la ilusión está intacta Obviamente que los porcentajes finales dirán cuáles serán las estrategias Cuáles serán las negociaciones políticas Trabajaré cada hora de los próximos 34 días Para que el doctor Lacalle Pou gane el balotaje Hoy Luis y Jorge Jorge y Luis Dejan de ser candidatos Por el Partido Nacional Hoy esta es la bandera que nos viene acompañando de Tacuarembó Y nos va a acompañar El fin de la campaña Y si la gente entiende en la del gobierno Vamos a ser un país para todos los uruguayos Mucho más rico Más fraterno Más sonario Más sonario Hasta la victoria Siempre Vamos a votar en blanco Porque no nos sentimos representados Ahora se trata de elegir un presidente Queremos un gobierno de acuerdo y no de conflicto Acordate que te dije que es muy difícil Que no venga a la calle Pou está delirando Es muy difícil Pero es claro que hay un 52% que no votó el gobierno Fue una reunión muy amena Que tuvimos con el doctor Tabaré Vásquez Y una buena jugada si se quiere De convocar a un legislador Que ha venido pegando en el piso Al líder de su sector y al partido Para tratar a 20 días del balotaje De dar una señal de entendimiento De apertura Puedo estar de acuerdo con cosas Y coincidir y llegar a acuerdos Con cosas que sean planteadas Por la fuerza política del Frente Amplio Y seguramente en otras tantas Voy a estar de acuerdo con cosas Que plantea el Partido Nacional El detonante para la renuncia Es que en realidad A mí me escucharon de facto Hace unos días Cuando empiece a amanecer Y aclarar el horizonte Nos odian en el fondo Porque somos de abajo No pueden aceptar que gobernemos Siempre por la positiva Siempre con ese discurso La calle Pou calificó estos avisos de mara leche Y que apuntan a la división de clases En nombre de mi pueblo le pido disculpas El Frente Amplio Si el gobierno va a tener más impuestos Sáquenselo con peinatillo No vamos a aumentar la carga tributaria En relación al producto Porque entendemos que sería un paso inconveniente Yo quiero hablar con ustedes Lo que fue este recorrido Despacio pero viene El futuro Se acerca Algunos dijeron Que era imposible Y cuanto más difícil fue la situación Más ganas les pusimos Y se empiece a divisar El negro perfil del monte Les estaré diciendo ¡Peteje! El amor por lo que creemos Es mucho más fuerte Que la matemática El amor Es mucho más fuerte El duro no para No paremos Somos marea que sube Rebelde y conquistadora Rebelde y conquistador El amor por lo que creemos Y nosotros Cuando se divertimos Y nosotros Sab wing Kay Ya